Un comercio atiburrado y la congestión del tráfico enmarcan las dinámicas de Maré, un complejo de favelas en Río de Janeiro que vive en plena pandemia una nueva normalidad. Pese al evidente abandono del Estado en una comunidad en la que impera la pobreza y donde la precariedad de servicios esenciales como la salud, el saneamiento básico y la seguridad social son el pan de cada día, la gente del complejo de Maré no se rinde ante los retos que impone la COVID-19. Con una población cercana a los 140.000 habitantes, este complejo que reúne 16 favelas es una de las comunidades más densamente pobladas de Brasil con más de 32.000 moradores por kilómetro cuadrado. Río, con cerca de 7 millones de habitantes, el 22% de ellos en las favelas, suma más de 111.000 contagios por coronavirus y es la segunda ciudad del país con más muertos por la enfermedad con unos 11.000 fallecidos. Desde que comenzó la reactivación de la economía dos meses atrás, la vida de la ciudad ha regresado paulatinamente. A diferencia de los barrios más acomodados de Río como Ipanema o Copacabana, en las 16 favelas que componen el complejo de la Maré el cambio se ha sentido, pero no de forma tajante. Primero porque la orden de quedarse en casa para evitar la propagación del virus no era un lujo que se pudieran dar sus habitantes y segundo porque las condiciones de hacinamiento y la falta de una adecuada ventilación obligaban a la gente a salir a la calle. Las dificultades también se vieron por la precariedad de los servicios básicos en Maré, el deficiente sistema de salud y la presión del gobierno del presidente Jair Bolsonaro para que la población saliera a las calles a trabajar porque Brasil no podía parar por culpa de una gripecita. Según los reportes de las mismas comunidades, la situación llevó a que en el complejo se registraran cerca de 1.000 contagios y el mayor número de muertes por la pandemia entre las favelas, con más de 123 fallecidos.